Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. A verla, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Hay que ganarnos. ¡Gracias! Camita, campeón de Paisal, que hay un campeón de Paisal. ¡Gracias! ¡Echo para el piso, mano! ¿Cómo dice? ¡Gracias! ¡No puedo andar, te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer! ¡Mentiroso! Mentiroso, mentiroso, no vuelvas más, nunca más, porque le doy a mi corazón, no creo más en tu corazón, mentiroso, 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 mentiroso. ¡Y eso! ¡Y eso! Un año entero pegado, bro. Ojalá. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Con un rojo que la barra de torques Para las rochas a veces y para los giros a brazos Adiós Es lo único que no me gusta, es lo único que no me gusta, te odio. No te odio, no te odio. De donde llegaste y pregunté, lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé llamar. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas?